Hola soy Claudia, el día de hoy vengo a compartir con ustedes el contenido de la bolsa de Ipsy y la caja de Birchbox que el mes pasado no subí video y algunos de ustedes me estuvieron preguntando así es que bueno, sin entrar más en tanta habladera voy a compartir entonces lo que viene en la bolsa este mes de marzo, esta fue la bolsa que mandó Ipsy es con un tema, como se dice, marinero se llama El Gran Escape, es este, The Great Escape y estos son los productos, bueno las marcas que trae adentro, no los productos pero las marcas y nosotros las personas que estamos suscritas a Ipsy podemos comprar estos productos si nos gustan y queremos comprar el tamaño regular, pues estos son los descuentos que nos da y vamos entonces de lleno a lo que es la bolsa la abrimos, así a simple vista la bolsa, la verdad es que se ve muy bonita a mi me gusta como se ven los colores todo eso, está suave ya si lo ves así de ser, que ves el material y lo sientes así como ahí todavía no estoy muy segura ni muy convencida de que me guste mucho pero bueno, eso es lo de menos de todas maneras, cuantas bolsas no nos han mandado ya y no ocupamos tantos el primer producto que nos encontramos alrededor de la bolsa, bueno que yo saqué son esas toallitas, son desmaquillantes, trae 8 toallitas y la marca es La Fresh y bueno, es un tamaño así como que de viaje, ¿no? y lo abres y huele como una crema desmaquillante y mezclada con toallitas húmedas de bebé no sé, eso me hizo que olía dice que disuelve el maquillaje para los ojos, los labios, la cara y que humecta pues la fórmula es humectante y contiene vitamina E y no sé qué tanto la siguiente cosa que viene aquí es esta paletita de la marca Glam Rx que es algo así como si tú lo ves, es como un botiquín o un kit de emergencia y vaya que lo es para nuestras mujeres, para cargar en nuestra bolsa lo que es es una paletita, esta es obviamente vacía no tiene nada dentro más que un espejo y un imán en esta parte de aquí donde tú puedes colocar tus sombras, blush o lo que sea que vengan en el ¿cómo se llama? en el empaque ese que es para poner con imán ¡ah! ese me fue el nombre, que raro y bueno, yo no sé mucho de usar ese tipo de sombras así o de sacarlas del estuche original para ponerlas, acomodarlas en otra paleta o algo así la verdad no, pero bueno, podría tener unas cuantas y para que tú empieces con esto, pues lo que ellos te mandaron son dos sombras pequeñas son minúsculas estas sombras y como referencia para las personas que tienen la paleta de 88 colores de Coastal Scents las sombras son súper súper chiquititas es prácticamente, creo yo, si no me equivoco, es del mismo tamaño bueno, la marca, se me olvidó decir, es la marca de esos cosméticos es Yavi es esa creo que se ve, ahí está y pues son dos sombras esta es un poco así como medio beigecita brillosita y esta es entre un café medio rojizo con rosa morado y no sé qué este, pues trae dos, entonces se las puede sacar y poner en tu paletita si gustas y el último producto que viene aquí adentro es este spray es un líquido que es orgánico y es un spray que es hidratante bueno, te hidrata la piel y te la tonifica te la, sí, te la tonifica la marca es Juice Beauty y es esta, trae muy buena cantidad ya la he usado yo unas cuantas veces y déjame decirles déjame, déjenme decirles que me ha gustado porque hace lo que dice que va a hacer te refresca la cara te la tonifica y todo eso lo puedes usar antes del maquillaje y yo he visto también que la usan como para fijar el maquillaje o a la hora de retocarlo si te echas polvo, lo que sea te refrescas con un sprayado así de de esto lo único que le he encontrado mal a este producto es que huele horrible horrible huele así como como a flores secas podridas mezcladas con no sé pero algo muy desagradable es lo único malo pero obviamente el olor se da o sea en cuanto te lo echas sí huele pero el olor se da y bueno esa fue la bolsa de Ipsy entonces vamos ahora con la caja de Beersbox que para de entrada trae una tarjetita que es esta creo que están presentando un nuevo producto de Benefit y es un concealer y no sé qué tanto trae muchas cosas la verdad como para ponerme a leerla ahorita y voy a perder más tiempo y ustedes saben que a mí no me gusta hacer eso bueno trae como siempre la la tarjetita de también el tema del mes y los productos en la parte de atrás una descripción de los productos y el precio regular del tamaño regular y todo eso entonces vamos a comenzar por decirles que trae un shampoo de la marca Nick Chavez nuevamente hace unos cuantos meses también traía un shampoo de esta marca era un color como moradito creo y era un shampoo para dar volumen al cabello en esta ocasión se trata de un shampoo que no tiene sulfato y que según dice te protege el color me imagino yo que si tienes el cabello teñido o algo así no te lo despinta fácilmente me imagino que eso es a lo que se refiere con que te cuide el color y viene también esto trae dos onzas es una buena cantidad digo yo el tamaño regular de ese dice que cuesta 22 dólares obviamente no sé qué cantidad contiene el tamaño regular porque aquí nunca dice otro es este es un acondicionador también de la misma marca de la misma línea trae obviamente mucho menos cantidad son 0.33 onzas o 10 mililitros entonces así nada más es para una sola usada y pues es lo mismo o sea de que te protege el color y no sé qué tanto y el precio de ese regular es de 24 dólares dice ahí viene también este cartoncito ya de que antes venía envuelto como en un papel de china con un listoncito y así entonces ahora viene en una cajita de cartón está casi como sobresaliendo el diseño y bueno la abres y adentro en esta ocasión trae tres sobres de la marca Caldrea que es o es aromaterapia aromaterapia bueno la palabra en inglés es otra pero este son cremas para el cuerpo es loción crema para el cuerpo y son tres diferentes esta es de coco y hojas de ivo y este es de oliva y lima es oliva o es olivo bueno ustedes me entienden olive y este bueno son así diferentes esa dice el tamaño regular de cada una de las cremas cuesta 22 dólares y que otra cosa ok otra cosa que viene aquí adentro es esta bolsita que dice make y es una bolsita de plástico y en la parte de adentro bueno a la parte de adentro venía una tarjetita que no sé donde dejé pero viene y dice que una tercera parte creo de lo que se recauda de las ventas de estos productos van destinados a una fundación que para serles sincera ahorita no recuerdo que fundación es pero bueno lo que tiene esta bolsita es esto que es un primer para la cara si es un primer y tiene protección solar de 30 esta no la he usado solamente la saqué así hace ratito para verla y es blanca es diferente pues porque al menos la mayoría que yo recuerdo ahorita de los primers son transparentes y esto es blanquito así como una crema y no huele a nada eso si deja como que suavecita la piel pero bueno eso es un primer para la cara y esta es una sombra es un individual el estuchito es de plástico o sea no no viene suelta como por ejemplo las de la que venía en Ipsy de Yavi este es este color no sé si se alcanza a ver creo que no se va a alcanzar a ver es este ahí más o menos se ve es como como entre beige y duraznito o algo así más o menos y pues es esa muy de buen tamaño la verdad y ese es el color que no se ve pero bueno ok entonces son esas dos cosas y por último que yo no había visto que venía pero venía así contra la pared de la caja es una lima de uñas tamaño regular de cartón obviamente y viene con su fundita de plástico donde dice Birchbox y dice ¿qué es? Madewell me imagino que es la marca no sé y es una lima pues muy de acuerdo a la ocasión porque tiene florecitas y bueno esto se me hace que es muy útil porque ¿qué persona ocupa una lima de uñas en su bolsa al menos yo sí y pasa que cuando no traigo una siempre ando necesitando entonces muy práctica para eso o esta dice que el esta porque viene siendo el tamaño regular porque no es no es chiquita es tamaño grande y esta el precio es de 5 dólares es que con esto ya se pagó prácticamente la mitad de la caja olvidé decirles el primer para la cara dice que cuesta 30 dólares y la sombra cuesta 18 dólares no sé exactamente cuál sería el tamaño regular trae suficiente cantidad y pues no se ocupa mucho esta la verdad se siente bien suavecito bien bien suavecito se siente ese es el color pinta muy bien y esta es bueno no se nota pero yo creo que este podría ser un perfecto iluminador entonces bueno pues estos fueron los productos de que me llegaron en este mes el mes pasado como les digo no subí por x motivo pero esta vez no quise dejar pasar y bueno les vine a enseñar aquí entonces lo que llegó este mes en ambos ambas compañías que lo que es Ipsy y Birchbox bueno espero que les haya gustado este video que les haya servido de algo si tienen alguna pregunta más a profundidad sobre alguno de los productos este pues no dejen dejármela en comentarios y que más pues creo que es todo muchas gracias por verme no olvides calificar comentar suscribirte recomendar el canal y nos vemos en el próximo video o en facebook también nos podemos ver por allá y te voy a dejar la dirección de la página de facebook en la barra de información bueno ahora si me despido entonces muchas muchas gracias y los quiero mucho y muchos 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 besitos bye bye